¿Qué es el gobierno de España? Recurrió al Tribunal Constitucional que hubiera partidas dedicadas en el presupuesto a los acontecimientos que se produjeron el 1 de octubre, se ganó y por tanto dejó de haber partidas que pudieran dedicarse a lo que se produjo el 1 de octubre en Cataluña. Los jueces, ¿qué es lo que están intentando determinar ahora con las actuaciones que están llevando a cabo? Pues ver si se han falseado las facturas o encubren otros servicios distintos de los que figuraban en el presupuesto o si hay facturas que simplemente no se han pasado por la intervención. Pero esa ya es una labor de los jueces.